El mundo del turismo lo ha pasado mal. Guías torturando a turistas durante... ¡Feliz viaje! 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 ¡Imposible de aprender! Llega la respuesta, el antídoto, tu marihuana lingüística. Japonés, práctico para turistas. Ilustrado por el puto amor. Guiado por quien era tu amigo. Tu vida. Empieza aquí con... Japonés, práctico para turistas. ¡Bienvenidos! Os presento a un amigo, a un invitado especial japonés, práctico para turistas. Por cierto, esto es un puto anuncio, sí. Pero también es una presentación muy sentida y querida de algo que hemos estado incubando durante el pasado año. Este es el final project del que os hablábamos. Este es el libro, curso y blogs que hemos estado preparando. Pues aquí lo tenéis, de la mano de Kirai Dharma. Ha sido un año intensísimo para mí. Está disponible en Amazon, en digital y en físico. Tenéis el autolibro publicado en YouTube, en iVoox, en Spotify y en iTunes. Lo único que te costará dinero de este curso es este libro. El resto, los 150 vídeos que tenemos planificados, serán completamente gratuitos. Si lo quieres firmado, me lo puedes pedir. Pásate por el enlace de abajo, que te lo dedico al nombre que tú quieras. Bueno, este manual es mi respuesta al japonés más básico y una patadita. Una patadita de esos manuales disponibles de turismo con tantas expresiones que nunca terminas aprendiendo, son demasiadas. Y el japonés de esta guía es el que yo uso en todas mis interacciones y el único que necesitas como turista. La enseñanza del japonés para hispanos sigue en pañales. Y la diferencia que hay entre lo que se enseña y lo que se habla en Japón es enorme. Las siguientes semanas publicaré tres cursos más y aprenderás todo esto, lo que está en el manual, de forma práctica. Este manual contiene lo básico, algo que puedes aprender a usar en una sola semana al libro. No le sobra ni una coma. El proyecto empieza aquí. Las siguientes semanas publicaré tres cursos más. Aprenderás y te reirás con las lecciones locas, con tres japonesitas, Rui, Aiko y mi mujer, Yoko-san. Y verás a Akira también usar las expresiones en blog. Salimos a la calle a practicar el japonés que está por aquí para que veas que funciona. En tu próxima visita en Japón, recuerda hacerlo en japonés. Y otra cosa más, el manual cuenta con las ilustraciones de Dharma. Esto es un proyecto, desde luego, muy especial para nosotros. Y espero que te ayude muchísimo a aprender ese japonés que necesitas, pero sin pasar por libros, gramática, cursos grandes. Repito, el libro está disponible en Amazon y los enlaces que te veo aquí debajo del curso abiertos completamente. Solo el libro es lo único que cuesta dinero aquí. Que tu próximo viaje a Japón sea en japonés. Japonés práctico para turistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!